Los desmaridos de Petro Columna opinión de Felipe Zuleta Lleras para El Espectador A esta altura del gobierno de Petro, sin ser experto, me atrevo a decir que tiene algún desolto mental. Sus publicaciones en X muestran a un presidente desconectado de la realidad del país, porque siempre está hablando de temas que no le solucionan los problemas inmediatos a los colombianos. Habla del fascismo, del calentamiento global, tema del que cree saber mucho pero la verdad es más carreta que ciencia y realidad. Está más preocupado por torpear al alcalde Galán que por las masacres, el asesinato de líderes sociales, las tomas de la guerrilla, los bloqueos de las carreteras, el eventual desabastecimiento de gas y de electricidad. El presidente cree que es un líder mundial y ni hablar de algunas cifras económicas, y como es egocéntrico y megalómano, está convencido de que puede cambiar el mundo con unos discursos improvisados e incoherentes. Habla de enviar pedazos de humanos a Marte, de polvo cósmico y de la destrucción de la raza humana en 15 años. Sabe además que ya a esta altura de su gobierno pasará la historia como el peor presidente de los últimos 60 años. Por eso en su calenturienta cabeza se inventa golpes blandos, constituyentes y revoluciones del poder popular que solo están en su imaginación. Porque hace ya varios meses que Petri perdió la calle. Su impuntualidad, siempre encubierta por mentiras, es ya ampliamente conocida por los colombianos. Sus devaleos en Panamá, con su amante a veces no le permiten ver la realidad. El presidente ha hecho todo lo que les criticaba a los gobernantes anteriores. Derrocha en gran cantidad de viajes innecesarios e intrascendentales para los ciudadanos. Este gobierno gasta a manos llenas en bodegueros, en amigos del gobierno que no tienen grandes méritos académicos. El gobierno del cambio resultó en nada más que un gobierno corrupto e ineficiente. Petro se levanta todos los días, posiblemente con un guayado de café, para ver quién o a quién destruye. Me tomé el trabajo de revisar sus últimas 50 publicaciones en Equip y no hay una en la que le mando un mensaje de optimismo. Todo lo que hacen los demás le parece mal y habla con orgullo de todo lo que él cree en su mente mitómana que hizo durante su desastrosa alcaldía de Bogotá. No hizo ni una sola compra para Transmilerio. Montó un sistema de basuras que le costó millones de pesos a los bogotanos en la compra de unos camiones inservibles. Recordemos que llegó a decir que la mejor manera para que a uno no le robaran el celular era no sacarlo. El presidente dice que labura en los palacios y los lujos, pero vive de ellos. Hoy Petro no es capaz de llenar la plaza de Bolívar, ni pagando como lo ha hecho en otras oportunidades. Miente sin roborizarse y acusa a todos aquellos que no estamos de acuerdo con él y sus políticas destructivas. Por fortuna para el país que a menos de dos años de este catombe maloliente, Petro es un enfermo incurable, perverso y cínico.